Hola, buenas tardes. Desafortunadamente, en estos momentos estamos viviendo la parte más álgida de la contingencia sanitaria en nuestro país. En los últimos días, México ha registrado una cifra récord de contagios, pero sobre todo hemos llegado a 11 mil muertes o más de 11 mil muertes. En Jalisco y Tlajumulco no estamos ajenos a esta realidad y en estos momentos, en estos días, hemos visto que, como consecuencia de lo que se relajó en días anteriores, los contagios han aumentado de manera significativa. En Tlajumulco ya superamos los 100 casos de contagios y prácticamente ya llegamos a 11 muertes, que me parece que es un listado muy alto. Yo, a continuación, te quiero decir los fraccionamientos y las colonias que tienen un mayor riesgo de contagio para que tomemos las medidas de aislamiento y las medidas necesarias. Por ejemplo, tenemos un problema serio en Santa Fe, en Chulavista, en la zona del Zapote del Valle, en la zona de Cabecera Municipal también tenemos un problema serio, en Belcanto, en La Providencia, en Cuatro Estaciones, en el fraccionamiento de Los Hilos, en la zona de Santanita y a sus alrededores, en Villa de San Gilberto, en Los Robles, en San Sebastián el Grande y también sus fraccionamientos aledaños, en Santa Cruz de las Flores, Santa Cruz del Valle, en Lomas del Sur, en el fraccionamiento Real del Valle, en Villa California, en San Agustín también y sus fraccionamientos aledaños, en la zona de Tulipanes por López Mateos, en Las Villas, en Bosques de Santanita, Jardines de Santanita, en Los Encinos, Los Avedules, en Los Fresnos, en la zona de La Rioja también y El Manantial y las zonas aledañas, también Nueva Galicia que está en la zona de López Mateos y los fraccionamientos aledaños también ahí tenemos un problema serio, en Hacienda Santa Cruz, en Lomas de San Agustín, en Banús, en La Noria, en Real del Sol, en el Cortijo de San Agustín, en la parte alta de San Agustín, en la zona de La Ribera donde tenemos el problema es en San Miguel Cuyutlán, también en la parte de los alrededores de San Sebastián del Grande, en el fraccionamiento Jardines de San Sebastián, en Puertas del Ángel, en la zona del corredor Chapala, en Jardines de la Alameda, encima del Sol, aquí cerca de Cabezana Municipal, Villas Terranova, en el fraccionamiento Las Luces ahí en la zona Valle de Tlajumulco, también en Villa Fontana Acua, en Valle de Tejeda que está contigo al fraccionamiento Chulavista, en Villas de la Hacienda que también está en zona Valle, también tenemos un problema serio. Espero que después de que escuchaste a tu localidad entiendas que esto no es un juego, que estamos en un momento de riesgo importante de contagios y que si la gente siga estando como si nada, tendremos un mayor número de contagios y como consecuencia muchas muertes. Lo quiero dejar muy claro, no hemos regresado a la normalidad, así es que sigamos con el aislamiento social, entendamos la necesidad que tenemos también de trabajar, pero si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en tu casa por favor para poder así avanzar y salir de esta, pero para ello tenemos que hacer la parte que cada uno nos toca.